Hola, hoy vamos a crear decoraciones de calabazas para la temporada de otoño. Vamos a estar utilizando tela de peluche de pelo corto rizado. En este caso utilizamos un cuarto de yarda que da para aproximadamente 5 calabacitas, pero puedes utilizar más cantidad si quieres hacerlas de diferentes tamaños. Primero recortamos en papel de estraza un molde circular de aproximadamente 10 pulgadas de diámetro. Lo trazamos en la parte de atrás de la tela y recortamos. Ahora vamos a coser a mano el borde del círculo haciendo puntadas largas para crear un fruncido. Poco a poco alamos el hilo para ir ajustándolo pero sin cerrarlo completamente. Luego vamos a rellenar la pieza con polifil. Alamos el fruncido y hacemos varias puntadas y nudos hasta que quede bien cerrado. Ahora vamos a utilizar el mismo hilo para crear las líneas de la calabaza, llevándolo hacia el lado opuesto y sujetándolo con un nudo. Para terminar vamos a hacer el tallo de la calabaza cortando una franja de papel de cardstock de aproximadamente una pulgada de ancho y lo vamos enrollando completamente. Por último lo envolvemos con cordón de yute y lo pegamos al centro de la calabaza con pega caliente. Recuerda que todos los materiales para este círculo proyecto y muchas otras manualidades están disponibles en alonso sobrino hasta la próxima